Y continuamos entonces con el programa y ahora les vamos a traer una tecnología de la famada marca alemana de Mercedes Benz que obviamente están ya transfiriendo a países como la China y poco a poco van llegando al mercado global y a lo que han desarrollado en China con su propia tecnología en base a lo que fue un buen inicio, un buen comienzo, ¿no es cierto? con un buen pedigrí. Este de acá es el Inca Power 2538 y este vehículo ya está ya a la venta en el Perú. Y uno de los aspectos más importantes que podría tener el volquete es de que es ideal para lo que es minería, pequeña industria, construcción, obras de construcción basado principalmente en la tecnología hidráulica, Jiva. Jiva es la tecnología hidráulica que se utiliza en la mayoría de los volquetes que hay en el Perú. Es muy conocido en el mercado nacional y no le podía faltar a este volquete que es el 6x4 Bay Benz, el North Benz Inca Power. Este es el modelo 2538K. Uno de los aspectos más importantes por supuesto para todos ustedes que están en este tipo de negocio de volquetes y especial para las obras de construcción es cómo se distribuye el peso. El peso es 9 toneladas adelante y 32 toneladas en los ejes traseros. Y aquí también una vez más es un aspecto importante conocer que el desarrollo de estos ejes traseros viene también de tecnología alemana. La empresa Diamante del Pacífico es la representante de Inca Power en el Perú. Tiene unos bonitos deflectores aquí de aire como pueden ver. Este es el modelo 2538 que tiene 9 toneladas de carga adelante y 32 toneladas de carga atrás. Pero lo más importante por supuesto en todos estos tipos de ejemplares que va uno a adquirir de este tipo de vehículos es el servicio y qué capacidad hay a nivel nacional. Y en ese caso Diamante del Pacífico está resaltando que tiene representantes en cuatro puntos de la capital como así también en toda la república.